Vamos a jugar, matar, coger y cazar. Empezamos. Marti, Luli y Mika, vos. Pichi. A ver vos, Marti, Luli y Mika. No, no se puede repetir. No se puede repetir. Marti, Luli y Mari. No se puede repetir. No se pueden repetir las personas. No estoy repitiendo. Estás repitiendo a Marti y a Luli. No, no importa. No se puede, no sabes jugar. Aprendete las reglas. ¿Querés que te la muestre? Acá te la muestro. Vos decís todo lo que a todos les decís cabana y vos sos más cabana que todos. ¿Cómo me vas a decir aquello? Pío, mi Dios. Dale, decime cazar, matar, coger. Que no se repita. Marti, Luli y Mari. Que no se repita. No importa que se repita. Bueno, te la hago así corta. Dale. Mari es heterosexual. Mari te amo, pero te mato. No importa que seas heterosexual. No, porque Mari no me ha traído un beso ni en pedo. No, no, no importa. Tenés tipo a las tres ahí, no sabés nada de ellas. Las tenés a las tres así de verdad. Pero no, 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 no. ¿Mario la matás? Ok, dale. No, sí, yo tengo que saber si sos heterosexual o lesbianas. No, 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 no sabés, o sea, tipo, según lo que vos te gusta, tipo, que ves, o sea, no hace falta que sepas, porque son como, tenés las tres fotos, no sabés nada de ninguna de las personas. Ay, no, 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 no voy a jugar así. No, no, Juan, así no me voy a jugar. ¿Y qué vas a hacer? Ay, bueno, a este lo mato porque... No, eso es muy superficial. Verle porno. Y, pero, bueno, ¿y qué vas a hacer? No se juega así, brie. Y, pero... Si no, ¿para qué decir los mames de las personas? No se ve jugar. Y, porque si no... No se juega así. Sí, porque si no decís, este es mi amigo, entonces... Es muy superficial. Bueno, dale, sin superficial. A Mari la matás. Porque es heterosexual. Pepe es hetero. Pepe tiene novio. Pepe le gusta la banana. ¿La sprint carrera y quién? Decí. Bueno, pará, dejame terminar. Ay, abrí. Y es obvio. Bueno, Marti. Marti o Luli, hago un trío. No, dale. A Marti. Con una te casas y con la otra. ¿Hago un trío? Pero, ¿es la verdad es opción? ¿Era coger y casarse? Sí. Bueno, yo sé que Lourdes no quiere coger con nosotras. Así que me caso con Luli y... Y... ¿Tiempo más a Marti? Igual me da cualquiera igual a las dos. O sea, si una dice no, la otra sí. ¿Vos? ¿De Marti, Luli y Mari? Sí. No, Marti, sí. Lo mismo que vos. ¡Ah, Marti! ¡Qué levante, Marti! Coincí... Es que no, pero... Por lo que dijiste. O sea... Sprint Carrera y Marti. Vos, te están haciendo. Bueno, yo vi un video donde Sprint me mata. Y así porque soy muy... Rencorosa. Rencorosa. Y soy muy... Soy muy rencorosa y mala persona. O sea... Capaz hubiera cambiado de opinión, pero no. Porque me mató. Entonces, ¿sabes qué? Sprint... Me mataste y te mato. Chau. Vos me matás, yo te mato vos. O sea, para que... Si él ya tiene su elección... Que sigues conmigo. Listo. Bueno, vos, no sé. Yo vos sos... Mi tesorito. Y te quiero más que solo un... ¿Me entiendes? ¿Me casás conmigo? No, te quiero más que un niki-niki. Yo quiero niki-niki, beso, amor, hijos. Mentira. Casita, auto, junta. Ir a Japón juntas, a China. A donde sea. Quiero mi vida contigo. ¿Entiendes tú? Entonces me caso contigo y bueno. No celos. Celosa. Celosa. No, es también porque prefiero que nos casemos. Celosa. Prefiero que nos casemos. Celosa. Se puso celosa. Ay, no se suena loca. Se puso celosa. Yeah, ok. ¿Qué pasa si celosa? A ver, mírame. Yo prefería que te cases conmigo. A ver, yo ahora, me toca. Mi quinia. Chopa y Juli Castro. Mica, Chopa y Juli Castro. Y ya mismo. No soy celosa, tranqui. Y decirle, no soy celosa. No, pero no sé. No, pero posta, no soy celosa. Dale, larga. ¿Cómo me vas celosa? Estúpida. Dale, vos. Te no te doy vergüenza. No, 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 no. No porque te doy celosa. Pero porque posta, no sé. O sea, ser las tres mis amigas. Bueno. Lo voy a hacer como... Juli tiene novio, entonces... ¿Eh? Ay, me dejaste solo. ¿Tiene novio? Bueno, está con un chico. ¿Eh? ¿Por qué haces ese... Esa exageración? Porque no... No sabía que era público. Ah, sí, es público. Ah, ok. Sí, está moviendo. Bueno, pero no sabía que eran novios. Son... No sé si son novios, pero... Está con un chico. No me quiero interceder. Entonces... A Juli la mato. Eh... Y creo que... Me caso con Mika. Ay, no quiero. No quiero. Ay. Me caso con Mika y... Y me doy la panza. Y me ñquiñiqui a Chopa. Ay, me doy la panza. El estómago. Yo me siento mal. Yo me siento mal. Porque... No, no, no. Vení, vení, vení. No, me imaginé una secuencia. No, porque... Porque no sé. No, no, claro es que oscura es el hijo de Jesús. Creo que me... Sí, creo que me casaría con Mika. Porque siento que es muy... No sé cómo decirla. Echi. No, no. Como organizada. Mika, la echi. No sé si organizada es la panza. Mika es... Te imaginas a Mika tomando un poco. No te imaginas. No, pero la veo a Mika como re limpia. Ah, no sé qué. No es que Chopa, no. Pero como que la veo que podría convivir con ella casando, ¿me entendés? Mika limpia, dijiste? No sé, la veo. ¿Vos fuiste a la casa de Mika? El desorden. Tenés que ir a lavarle las mías, no lavan los platos porque no lo lava ella. No, estás muy equivocada. Para mí te querías pasar con Mika. Y no me lo quisiste decir. Listo, después hablamos fuera de stream. No, no sé si podría que conviviría bien. Pero... La decima otra que yo me la rebanco. Niki, Nicole, Tini, Estuessel y María Besarón. No, no me la banco. Dale. Niki, Tini y María. No, no me la banco, Sar. Dale, cabona. ¿Cómo? Niki. Niki, Tini y María. Ay, no sé. Ay, no sé. Es que es muy polémico lo que elija. Porque mato a alguna reina de Argentina. Que anda bien. Y a mí me cancelan. Son las tres reinas. Dale, estúpida. Reina de pop. Mujeres latinas que rompen la tarima. Júlio, dale. O sea, que están en la cima. Bueno, pero tenés que elegir que te cogerías y te casarías. No estás diciendo quién es la mejor. Ay, pero las tres son hermosas. Las tres son hot. Sí, pero... Las tres son preciosísimas. Las más lindas de Argentina. La reina de Argentina. Yo soy la más linda para vos. Obvio, pero vos estás en el top uno. Y justo ellas están justas en el top dos. Bueno, dale. Qué difícil, coño. No, esto es muy polémico. Dale, dale. Porque yo a María la conozco. Y pero tenés que elegir. No puedo hacer aquello. No sé qué elegiría. Yo tengo algo... No quiero matar a ninguna. Es el tema. Creo que me caso con Niki. ¿Te casas con Niki? No mato a ninguna. Me caso también con Tini. No, no podés. Te tenés que casar con una. ¿Qué hago Niki Niki con la nena de Argentina? ¿Con quién? La nena de Argentina. ¿Qué con las tres? ¿Cuál es la nena de Argentina? ¿Cómo es? No dijiste la reina de Argentina. La nena de Argentina. La nena de Argentina. Pensé que estaba... Estaba diciendo como para que entraran las tres. Me busqué. No, no podés hacer eso. Tenés que matar a una. Dale. No puedo. Bueno, me cansaste. ¿Por qué es que me odien? ¿Por qué es que me odien? ¿Por qué es que tenga haters? Bueno. Me mando a... Otro, te hago otro. ¿Por qué ese no valió? No lo hiciste. A ver, para... Ay, se me fue. Ay, Dios. No, sí. Valió. Salí de acá. No valió. Dijiste, me caso con Tini y con Sal. No, no valió. Le vas a romper los ojalillos. Los ojalillos. Los ojalillos. No, 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 no. Va, Tanshi. Qué asco. Ay. Pero me diste... Estás así. ¿Te das asco? No, pero estás así. ¿No vos te das asco? No, pero estás así. Sí, dijiste qué asco. Fue lo primero que hiciste. Porque se ve en primer plano vos chupando. Tanshi no le gustan mucho las rubias. No me gustan. No me atraen. Poner... No me aparecen. Solo una vez me dijiste qué linda tipo una chica rubia. No te atraen. Claro, son problemas de aquí. Ah, mataba a Billy. Y Martí es rubia. ¿Te acuerdas que una vez se enojó porque dijiste que no te atraigan las rubias? Un día dije, no me atraen las rubias. Se la tiré y se enojó. ¿No te pusiste celosa? Vení que así tapas la luz porque si no se ve como la luz ahí.